Bueno, con respecto a las declaraciones del presidente en funciones, del señor Fernández Vara, decir que aquí el único que ha perdido es él. Él salió la noche electoral, hay que recordarlo, diciendo que había perdido, despidiéndose de los extremeños y asumiendo que le habían dicho que no querían que fuera más el presidente de esta región. Por tanto, nada que decir, los perdedores no asumen, desde luego, una investidura si no la van a ganar. Yo, desde luego, no me presentaría una investidura si no tuviera los apoyos. Y, por tanto, lo que me considero es una afortunada por poder cambiar, junto a un gran equipo, los designios de mi tierra. Y, con respecto a las palabras de mi presidente, el presidente Feijóo, él me conoce bien. Yo soy una persona pasional, soy una persona muy emocional. Y es cierto, y ya lo he reconocido yo en primera persona, que cuando hice esas declaraciones dije, por supuesto, lo que pensaba, pero quizá lo hice, pues eso, de una manera menos racional y mucho más emocional. Pero dije simplemente lo que pienso. Lo que pensaba. Lo que pienso. Mis principios están intactos.